Hola, soy Fa, y yo... Hola, soy Fa. Hoy tenemos un video que supongo que es algo parecido, como un reto, como un tag. Sí hay unas versiones como el Scavenger Hunt y como cosas de esas que se parecen, que la gente busca en su librero títulos. Este específicamente lo que se me ocurrió es que Karen hiciera una lista de 15 libros para que yo tratara de encontrarlos en 5 minutos. Me puso a trabajar. Hizo unas tomas para que ustedes vean dónde están. Yo no sé qué libros agarró. Lo que sí me dijo es que agarró unos que sí voy a saber dónde están, otros que están más difíciles. Entonces, a ver qué. Y esto se me ocurrió específicamente porque normalmente cuando se enteraron, cuando recién puse el librero así, casi todos se preocuparon mucho porque me dijeron nunca vas a encontrar tus libros. Y la verdad es que sin presión, sin estar bajo presión de 5 minutos, no batallo mucho en encontrarlos. Sé dónde están. Entonces, esto me voy a poner a prueba si realmente con mucha presión sé dónde están. Obviamente voy a batallar con algunos. Vamos a hacer eso y pues ya. Eso es todo. Así que espero les guste. Ah, me voy a poner mis lentes. ¿Qué? No tiene nada mal. Ya le había picado. Perdón, no. Ok. Let's get is taught it. Literatura mexicana. Ah, sí, es negro. Debe ser negro. Literatura mexicana. Literatura mexicana. Es uno muy... Es uno ancho. ¿Es negro? No. ¿No es negro? No. ¿Blanco? No. Tal vez rojo, tal vez... Rosita... ¿Demson? Literatura mexicana. ¿Quieres que te diga el color? Sí, lo estoy confundiendo con uno que tengo arriba. Son puntos menos. ¿Cómo? Son puntos menos. No, ¿de qué? Hay un color. Marrón. Aquí está, aquí está. Ay, lo encontraste. Sí, sorry. Lo estaba confundiendo con otro igual. Dale, ¿y luego? James y el melocotón gigante. Ah, sí, naranjita. James y el melocotón gigante, ¿dónde está? Este, esto de la presión... Aquí está. Tinc, 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 tinc. Sí. Ana Karenina. Ah, es uno muy gordo. Aquí. Tinc, tinc, tinc. Ajá. Cartas cruzadas. Ah, de Marcos Osak. Aquí. Yay. ¿Y Lalo? Saura chocolate. Uh, aquí está. Muy bien. Peter Pan y Wendy. Ay, pero tengo varios. Yo lo sé. Sí. Future Edición Gaviota. Future Edición Gaviota, sí. Debería estar en esta, mira, aquí está. Bien. Ese es súper trampa, pero ok. No importa, ¿y luego? La memoria de los seres perdidos. Ah, ¿ese cuál es? ¿La memoria de los seres perdidos? De Jordi Sierra y Fabra. Ah, de Jordi, ok. Fabuloso mundo. Sálvese quien pueda. Joven Lennon. Shit. ¿Cuánto tiempo tengo? No se ve, no se ve. Oh, no se ve. Oh, wow. ¿Es rojito? Dos, tres minutos. ¿Es rojito? ¿Cuál? ¿Cuál? El rojito. ¿Pero cuál te dije? El de Jordi Sierra y Fabra. Es verde. Es verde, ok. ¿Cómo se llaman? ¿Las memorias? ¿Cómo? La memoria de los seres perdidos. La memoria de los seres perdidos. Muy bien. Los ojos de luna y el fin de los cometas. Uy, tengo dos de ese. Oh, muy bien, you do. Ah, tengo dos. O sea que puede ser cualquiera de los dos. Ok. Es negro, según yo. ¿Uno es negro? No puse qué color era, solo puse que hay dos. ¡Bravo! Pero sí, uno es negro, ya me acordé. Ok. Según yo, los ojos de luna. ¿Dónde estarás? ¡Qué difícil! Aquí hay uno, aquí hay uno de ellos. Muy bien. Ok, ok, ok. ¿Y luego? Y después, The Old Man and the Sea. Sí, The Old Man and the Sea. Sí, ese lo acabo de ver. De Ernest Hemingway. Sí, ese es azul, ese es azul. Es azul, pero... Dude, ese lo veo ahorita. Es azul delgadito. Sí, ese es azul delgadito. Yes, 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 es muy delgado. Aquí está. Azul oscuro. Lo estaba buscando en los representantes. Lindo día para volar. ¡Hala! Lindo día para volar. Sí, de Verónica Zuccaxer, algo así. Ni idea. ¿Es blanco? Red. Red, gracias. Lindo día para volar. Háldase quien pueda. Lindo día para... Wow, ni siquiera me acuerdo cuál es ese libro. No es este, ¿verdad? Que no dice el ángel. No. Ok, vamos a pasar a ese. Ok, sí, es el otro. Benedict Cumberbatch. Aquí está Lindo día para volar. ¡Ah, muy bien! ¿Y lo cual? Benedict Cumberbatch. Aquí está, aquí está abajo. ¿Dónde está? Tiene su cara. De Nigel Goodwill. Muy bien, Corazonadas de Benito Taibo. Ah, ah, eh, eh, ese es azul verdoso. ¿Dónde está? ¡Ah! Te puedo decir que está al lado de cómplices. Oh, ok. Déjame, déjame un poco. Aquí está. Muy bien. Twelve Night de William Shakespeare. Sí, ese es beigecito, ese es beigecito. Sí, es beige. Eh, eh, aquí está. Muy bien. El libro salvaje. ¿El libro salvaje es verde? Juan Villoro, Acqua. Acqua. Acqua y es de pasta dura. Creo. Tienes 30 segundos. ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Y cuántos me faltan? Holy shit, holy shit. ¡Ah! ¿Cuál es ese? ¿Dónde está? Te puedo decir que está abajo. ¿Abajo? ¡Ah! Aquí está. Muy bien. ¿Y? Peter Pan. ¿Cuál? Baronet Books. Blanco con letras rojos y negro. ¡Hala! Mira, me dijiste todo, pero no sé cuál es. Aquí está. Muy bien. Las 500 dudas más frecuentes del español. ¡Wow! Es rojo. Esa, pensé que era gris. Ya se me acabó el tiempo. Aquí está. Muy bien. ¡Bravo! Se acabó. ¡Ah! ¿Me pusiste el extra en esos? ¿Hice 16? Se me hace que hiciste 16. ¡Ah! ¡I feel so happy! Ahí va. ¡Beautiful! ¡Lo logré! Estoy muy orgullosa. Bueno, si me acordaba que los tenía. ¡Wow! Muy bien. ¡You did it! ¡We did it! ¡We did it! ¡We did it! ¡Ah! ¡Sinfeña! ¡Babadi! ¡Sí, babá! ¡Qué bonito bebecito! ¡Qué bonito bebecito! ¡Adiós, adiós, váyanse! Espero se hayan divertido conmigo. La idea se me hizo muy chida. De vez en cuando, cuando hago una reseña, cuando hago cosas más preparadas, después lo que quiero hacer es como algo más de este estilo. Y como tags y cosas más relajadas y que me pueda divertir en el proceso de grabarlo. No que no me divierta grabando reseñas ni nada, pero en sí como la onda más dinámica me gusta también como meter de esas cosas. Si les gustó, por favor, háganlo y mándenme el link en Twitter. Quiero verlos encontrar entre sus libros también. Y bueno, ya, eso es todo. Nos vemos la otra semana. Les mando un beso. ¡Bye! ¡Bye! Ya sé que estoy grabando en mi teléfono, pero solo por decirles algo que se me olvidó decirles en el video, que es que para toda la gente en Mérida, me encantaría verlos este fin de semana en la Filet. Voy a estar ahí el domingo a las 6 de la tarde en el Salón Uxmal 5. De todas formas, aquí está la imagen. Ahí está la información. El domingo 19. Y me encantaría verlos ahí, de verdad. Me encanta Mérida, me encanta la comida y la gente y todo. Entonces, nos vamos a pasar muy padre, vamos a charlar. Y después de eso va a haber una firma también. Entonces, ahí nos podemos conocer. Y ya solo era eso, porque les digo que se me olvidó de decirlo en el video. Y hasta la otra semana. ¡Bye! ¡Suscríbete!